Hoy, 21 de marzo, la etapa 22, vamos a ir desde el Cubo del Vino hasta Zamora, 32 kilómetros aproximadamente. Salimos del albergue Torre de Sabre. En el día de hoy pasaremos por Villanueva del Campeán y muy cerquita de San Marcial. Hemos estado bastante bien en el albergue Torre de Sabre. Buena cena tuvimos ayer y una buena atención también por parte de los hospitaleros. Por aquí al albergue F&M que está cerrado, el asuntamiento. Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Pasamos el puente sobre el arroyo San Cristóbal y ahora cogeremos a la izquierda. Hoy nos alejamos de las carreteras de la 630 y de la A66. Vamos a ir mucho, mucho más tranquilos. La vía del tren y unos cerca de 5 kilómetros caminaremos muy cerquita de ella. Las previsiones para el día de hoy es que llueva. Vamos a ver si es así. Hay señales en los cruces. Ahora no hay que desviarse para nada durante unos kilómetros. La mañana está perfecta para caminar. No hace viento, no hace frío o por lo menos no lo sentimos cuando vamos caminando. Ahora dejamos de ir paralelo a la vía del tren y ahora cogemos a la izquierda, 50 metros más adelante, a la derecha. Perfectamente. Indicado. Primero viñedos que vemos desde que entramos y salimos del cubo del vino y estos pertenecen a Villanueva del Campeán. Estamos a unos 5 kilómetros de Villanueva del Campeán. Ahora empezaremos a descender suavemente. Por aquí hay que estar atentos a los cruces porque no hay muchas señales, pero si uno se fija, aparece. Aquí hay uno. Hay unas vistas desde aquí muy bonitas. Un miliario moderno. Estamos llegando a Villanueva del Campeán. Ojalá que esté abierto el bar. Convento franciscano del Soto. Villanueva del Campeán. El bar está cerrado. El bar Vía de la Plata abre la semana que viene, pero lo han abierto para los peregrinos. Muchas gracias. Seguimos por estas rectas, muy, muy cómodas. Si siguiéramos de frente, iríamos a San Marcial. Pero no es necesario que quiera ir, que siga hacia adelante. Esta flecha para San Marcial y esta para seguir por el camino. La variante de San Marcial se une después con el camino un poquito más adelante, unos kilómetros más adelante. San Marcial a 10 kilómetros. Ahí viene Chaco, de Vigo, haciendo la Vía de la Plata. 5 kilómetros para Zamora. 2 kilómetros. Ya estamos en Zamora. El Duero y Zamora. La puente sobre el río Duero. Vamos por la calle del puente. Un poquito más arriba. Ya hemos llegado. Albergue municipal de Zamora. Iglesia de San Cipriano. Un poquito más arriba. Gracias por ver el video.